A ver, dejamos el saludito, señor. ¿Su nombre? Gino. Gino, ¿a quién dejamos el saludito, Gino? A mi papá y a mi familia. ¿Cómo está pasando? Bien. ¿Bien? Señor? Le dejo el saludito a mi mamá y a toda mi familia y a mi papá que está trabajando. Muy bien, señor. ¿Su nombre? Javier. Javier, ¿a quién dejamos el saludito? A mi mamá, a mi papá, a toda mi familia y a mi mamá. Bueno, venga, a ver, uno independiente, ahí nos mezclamos. Sí, su nombre, señor. Rodrigo. Rodrigo, ¿a quién dejamos el saludito, Rodrigo? A mi papá, a mi mamá, a toda mi familia. Muy bien, por acá. A ver, metemos otro independiente y hacemos Belgrano. Señor, ¿su nombre? Bautista. Bautista, ¿a quién dejamos el saludito, Bautista? A toda mi familia. Muy bien. ¿Señor? Francisco, le ensino. Francisco, ¿a quién dejamos el saludito? A toda mi familia y a mis hermanos. Muy bien. ¿Señor, usted? Todos los hermanos. Le dejo un saludo a mi familia, al club y a todos los hinchas. Bien. ¿Por acá, señor? Yo soy Wilson, en familia, en mis tíos y a mi hermana. Bien. ¿Por acá? Me llamo Mauro y le dejo saludos a toda mi familia. Muy bien. ¿Por acá, señor? ¿Por acá? ¿Dónde vamos? Por acá. Ahí está. Sí. Me llamo Jarrín y le dejo saludos a mi mamá, mi papá y a mi hermana. Muy bien. ¿Señor, usted? Me llamo Valentino y le dejo saludos a mi papá, mi mamá, a toda mi familia.